En la vida, todo es ir a lo que el tiempo deshace, sabe el hombre donde nace y no donde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino y se aleja de su cabaña. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir, una esperanza a seguir, mas no a devolver la cara, pues la vida es endarrada y en la vida todo es ir. Música Es que ser hombre seguir y un ideal perseguir, por la vida hacia adelante, sabiendo lo que fue en antes y no donde va a morir. Música